Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Hoy 25 de marzo de este año 2015 nos encontramos en el auditorio Cristo viene de esta ciudad de Tupiza, Potosí, Bolivia Habiendo recibido el capítulo 4 del seminario Profecía Bíblica del Tiempo del Fin en la voz de nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Estamos decepcionando Testimonios Hermanita, Dios le bendiga mucho, pueda compartirnos lo que el Señor ha hecho con su vida el día de hoy Amén Me llamo Elizabeth Escobar Hoy día ha sido muy de bendición venir a congregarme y recibir palabra porque no nos imaginamos lo que se viene de aquí adelante Así el Señor pudo hablar a mi vida, alentándome, fortaleciéndome en esta noche Mucho tiempo he dejado de congregarme, quizás por los afanes de este mundo Así también tantos afanes todos los días de a uno Tantas luchas que tenemos en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros seres queridos Pero el Señor nos sigue levantando en su gran misericordia Esta noche pudo hablar tanto a mi vida, ha sido de tanta bendición Cada versículo, cada palabra que a través de los siervos sigue hablando nuestro Señor Jesucristo Aliento nuestras vidas para que no nos perdamos en estos tiempos finales y podamos seguir adelante Así puedo testificar en esta noche que he podido hablar a mi vida Así también aliento a todos mis hermanitos de Bolivia Las naciones puedan seguir recibiendo palabra y podamos seguir adelante Alentándonos unos a otros Siempre en obediencia a este profeta por estos tiempos finales que ha levantado nuestro Señor Jesucristo Profeta de estos tiempos finales Así, mi querido Pastor Te mandamos saludos desde tu piso Testifico El Señor me lo bendiga Siempre guarde con sus ángeles alrededor de tu vida Pastor, Pastor, seguí adelante A través de ti hemos aprendido tanto Tanto para mi vida, ha sido una bendición hermosa He aprendido a ser madre para mis hijos Esposa para mi esposa A través de usted, mi Pastor, Ricardo Claude Peñalosa Seguí adelante, siervo Mi siervo Tú eres fiel a nuestro Señor Y así queremos vivir en obediencia hasta que nuestro Señor venga Eso puedo testificar en esta noche Amén Testimonios de amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claude Peñalosa sunrise Amén Ay 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 May Ay Ay Gracias por ver el video.